Los operadores de telefonía mejor valorados por los usuarios son los más pequeños. Según un estudio realizado por la OCU, PPFON y el operador gallego R generan una mayor satisfacción de sus clientes, quienes valoran muy positivamente los servicios de facturación y atención al cliente de estas dos empresas. R y PPFON son los operadores que mejor atención prestan a los consumidores o que más satisfechos dejan a sus usuarios y Oran es la que peor resultado obtiene en cuanto a la valoración que le dan los propios usuarios. Estos dos últimos aspectos los hemos medido en todos los servicios, la facturación y la atención al cliente, porque es lo que determina en mucho la calidad del servicio que perciben los consumidores. El estudio ha sido realizado en cuatro países de Europa y, según advierte la OCU, en España las operadoras son las que peor valoración obtienen. En todos los casos, telefonía móvil, acceso a internet desde casa y televisión de pago, los consumidores españoles son los menos satisfechos con su operador de telecomunicaciones. La encuesta pone de manifiesto además que la telefonía fija es lo que más satisfacción genera al usuario, seguida de la telefonía móvil, internet y la televisión de pago.